Buen día la gente aquí en el YouTube, aquí estábamos limpiando unos sembradíos de plátano y nos encontramos con este particular o singular mejor dicho insecto que se parece a una babosa pero nunca había visto una así de coloración verde, vamos a acercarnos por aquí para ver todos sus detalles, pueden ver allí, no tengo la cinta métrica pero está aproximadamente en unas 4 pulgadas de largo de longitud, ahí como pueden ver acá la parte de acá posterior las dos en forma de antena y acá en la cabecita, vamos a desplazarlo con cuidado aquí, ahí tiene esta formación como de, por decirlo así de pelos, ahí pueden verlo, vamos a acercarnos más color verde, verde muy llamativo aquí en este tallo, pueden ver en este tallo ahí y es grande la verdad y este tallo tiene algo que muy pocas veces he visto que nació este palito aquí entre las hojas, ahí pueden ver que nació, así que este tallo nos da esta doble visión hoy, bueno, no había visto este insecto así que decidí filmarlo para presentárselo, un color como verde, un verde caña bien llamativo, vamos a darle la vuelta bueno, vamos a dejarlo aquí, si alguien sabe si este insecto representa una plaga para los plátanos, los guineos, lo comunica aquí en los comentarios para así saber que esta es una plaga porque no lo había visto la verdad, es como una babosa pero de este color no lo había visto, bueno, saludos mi gente yo yo